Bueno, estamos con Yosimar Calvo, destacado gimnasta, integrante de la Selección Colombia y gran participante acá en los Panamericanos que realizan en Medellín de gimnasia artística. Yosimar, cuéntanos cómo es el balance, cómo son estos inicios de tu competencia. Pues bueno, creo que el balance ayer fue muy bueno, ya que obtuvimos un gran triunfo que fue, pues en mi parte yo tuve el oro en el All Round, en la sumatoria de todos los aparatos. También algo de destacar es la participación de mis compañeros, que gracias a ellos obtuvimos la presencia de oro por equipos, cosa que nunca se había visto en la gimnasia en Colombia, que Colombia pudiera obtener ese título de campeón por equipos, porque en años anteriores habíamos quedado terceros por equipos y realmente creo que con esto acabamos de hacer historia de haber quedado campeones por equipos. Y pues realmente para mí es un honor y un orgullo representar a mi departamento y también al país. Yosimar, esa buena actuación de ayer le da pie para enfrentar las finales, cuéntanos qué se viene ahora. Pues bueno, sí, ya gracias a Dios, ya ayer tuve una buena presentación en los distintos aparatos que me dieron un buen puntaje para poder obtener la medalla de oro en el round. Y ahorita tengo las finales que es sábado y domingo, el día sábado tengo suelo a Zon y Cianillas, el día domingo tengo salto para Bias Ibarra y así pues espero poder obtener otras presencias. Yosimar, ¿se convierte usted como en el cambio que le sigue a Jorge Hugo? Un gran reto, una gran responsabilidad. ¿Cómo asume usted este rótulo que le da todo el deporte en Colombia? Bueno, yo creo que sí. Creo que tanto yo como otros deportistas que vienen junto a mí, creo que estamos sobresaliendo mucho, estamos dando buen potencial en gimnasia, en Colombia. Sé que podemos, si Dios quiere, si seguimos entrenando muy duro y ya dando todo lo mejor de nosotros, creo que podemos llegar a sobresalir más a nivel internacional y pues eso es lo que esperamos. Si Dios quiere, algo que anhelamos que de pronto es que Colombia llegue a un olímpico por equipo, no tanto individual, sino trabajar duro, estar concentrados para dar lo mejor de cada uno, para si Dios quiere, poder llegar a un olímpico como equipo. Yosimar, muy amable de parte de Felial, muchas gracias y muchos éxitos en todo su trayecto como deportista. No, muchas gracias a ustedes.